En lo personal me siento muy bien porque uno como jugador profesional tiene que estar intentando mejorar la parte física, técnica y hoy el fútbol requiere que esté muy bien mentalmente, entonces tengo que estar bien para estar en la selección entonces me siento muy contento de poder ser tomado en cuenta en un proceso que es muy importante en nuestra selección boliviana nosotros vemos que en la lista que tiene Gustavo Costas hay muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores interesantes que necesitan minutos y estos partidos son fundamentales para que ellos puedan tenerlo, puedan ganarlo y yo obviamente muy ilusionado nuevamente de poder estar acá, de poder ser el capitán, de poder guiar, ser un ejemplo para estos chicos que están empezando y espero que esta vez esa ilusión que tenemos se pueda dar, que es de ir al mundial, de poder hacer una buena eliminatoria así que a prepararnos bien para lo que se viene Para mí fue un orgullo, en primer lugar ser goleador de las eliminatorias pasadas representar a Bolivia, representar a mi país y tener este logro realmente entre varios cracks de fútbol mundial no fue fácil, fue difícil y mis compañeros siempre estuvieron ahí para poder ayudarme, para poder hacer las cosas bien entonces yo creo que veo a Bolivia iniciando un proceso que tiene que tener un poquito de paciencia obviamente nosotros no tenemos ese momento para poder esperar y formar a varios jugadores al mismo tiempo pero yo creo mucho en el trabajo que se viene haciendo dentro de la selección yo he hablado varias veces como capitán, con el presidente de la federación y la verdad que hay proyectos para futuro y espero que la gente pueda tener paciencia pueda entender que necesitamos ese tiempo obviamente que las eliminatorias ahora cambiaron se va a jugar un formato diferente abre un cupo más y nosotros tenemos la confianza que podemos estar ahí peleando para poder ir al mundial y vamos a pelearlo, vamos a luchar, vamos a seguir trabajando muy bien para que las cosas se nos puedan dar dentro de la selección boliviana Yo creo que se requiere ser muy profesional porque en estos pocos días que tenemos tenemos que captar lo que quiere el entrenador su cuerpo técnico y aprovechar al máximo los entrenamientos los conceptos que él quiere implementar dentro de la selección dentro de esta nueva selección e intentar hacerlo lo más rápido posible las cosas bien dentro de la cancha yo creo que ese es el principal objetivo que tenemos en el corto tiempo y aprovechar cada momento las situaciones que estamos aquí en el grupo para poder hablar, charlar y poder desenvolver un buen trabajo dentro de la cancha El grupo es un grupo nuevo, un grupo sano que siempre que llegan uno intenta dar lo mejor intentan conocerse intentan adaptarse al ambiente que tiene la selección boliviana desde que yo he estado aquí hemos intentado tener un grupo bueno porque yo creo que eso es lo que nos lleva a logros importantes y si queremos clasificar al mundial tenemos que conseguir ese grupo tenemos que estar intentando buscar jugadores que son interesantes tanto dentro de la cancha como afuera para que las cosas no puedan salir bien hasta ahora veo que se está haciendo un trabajo nuevo con un proceso importante que requiere de tiempo como todo proceso y vamos a tener que tener un poco de paciencia para que podamos darle minutos a varios jugadores que están empezando que están teniendo su debut en estos partidos que son fecha FIFA y así vamos a intentar tener una selección más competitiva cuando lleguen las eliminatorias Mirá, yo ahora estoy en un momento de poder mirar un poquito lo que va a ser mi futuro tengo que tener un poquito más de paciencia de calma, quiero escoger bien un equipo que me agrade, que me guste donde yo pueda desenvolver mi trabajo y por eso yo muy agradecido con los sondeos con las propuestas que he tenido durante este tiempo que he estado en la selección pero yo creo que el momento va a llegar yo se lo voy a comunicar para que todos sepan donde voy a jugar esta temporada que ya empezó yo creo que esa es una decisión muy personal y la voy a hablar con mi familia con mi empresario para poder darle esa noticia a todos ustedes no fue fácil no fue fácil son 15 años de selección momentos difíciles que he pasado con esta camiseta algunos de felicidad otros de algunos momentos de tristeza dentro del camarín por no haber conseguido el resultado pero obviamente me quedo siempre con los objetivos cumplidos con mis compañeros dentro de la selección y en lo personal la verdad que varios logros importantes que te dejan siempre en la historia de lo que es tu país y eso me motiva a seguir trabajando a seguir siendo un referente de la selección y espero seguir haciendo más partidos con la selección con esta intensidad con el mismo profesionalismo las mismas ganas que he tenido de mi primera convocatoria y eso es lo que quiero tener aquí en mi corazón para poder seguir vistiendo esta camiseta con mucho amor con mucha dedicación independiente de cualquier cosa yo creo que lo más importante es ver el objetivo que todos tenemos que es de ir a un mundial Planeta Deporte